bendiciones amadas hermanas continuamos con nuestro desafío reconstruyendo mi hogar en el desafío 23 aprendimos que el amor siempre protege protege de amistades poco saludables también protege de juegos que parecen ofensivos pero que a la larga se convierten en los peores enemigos del matrimonio también protege protege el amor del internet la televisión novelas el trabajo reuniones etcétera etcétera también aprendimos en ese que el 34 8 que la esposa tiene la función de pastorear su familia de pastorear su matrimonio y el tema 24 el de ahora nos sigue también enseñando que debemos proteger nuestro matrimonio de otro parásito que se llama la lujuria ese es el tema de este de la semana 24 el amor en oposición a la lujuria y vamos a ver primeramente qué es la lujuria bueno la palabra lujuria se origina de latín luxuria que es abundancia de roche que deriva de su santivo luxus que significa lujo y del adjetivo luxus que significa descolocado o situación fuera de lo normal también se le asocia con la palabra lascivia que se refiere al deseo sexual incontrolable la lujuria es el vicio opuesto a la castidad es decir a la santidad a apetito sexual descomedido asimismo es la exuberancia o abundancia en algunas cosas que estimulan los sentidos como por ejemplo tenemos el guardarropa que ofrece una lujuria de accesorios también la palabra lujuria está asociada con el deseo según el el estrón 1909 y también 2372 dice que es poner el corazón sobre bueno sobre anhelar ansiar codiciar y desear entonces la lujuria es un comportamiento psicológico humano que se relaciona principalmente con un excesivo en controlado apetito por el placer carnal o por la posesión desmedida y exceso sobre alguna cosa si la persona se enfoca en satisfacerse a sí misma sin importar las consecuencias de sus actos supor el deseo de poseer cosas y sentirse con el derecho de a ello pudiendo llegar a extremos patológicos es por ello que la lujuria se encuentra fuera de los límites del diseño de dios es un porque porque dios es un dios santo un dios cadosh que él no tiene relación jamás con el pecado por lo tanto el señor aborrece la lujuria es uno de los pecados que el señor aborrece también porque vemos que el señor dice que él aborrece el pecado por lo tanto todo lo que es pecado el señor lo aborrece y entre ellos encontramos aquí hoy en día la lujuria del tema que vamos a tratar entonces qué dice nuestro amado mesías sobre la lujuria sobre el ver sobre el mirar sí bueno en mateo capítulo 5 verso 28 dice pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón cualquiera que mira a una mujer para codiciarla dice la palabra aquí que ya adulteró en su corazón como decíamos este dios es un dios un dios santo un dios que nos muestra a nosotros cómo debemos vivir sí cómo debemos vivir en santidad y y nuestro amado mesías esto lo recalcó muy claro y dijo que cualquiera sí que mira a una mujer para codiciarla ya ella adulteró en su corazón y tenemos un ejemplo claro porque la la palabra del señor encontramos los ejemplos encontramos los testimonios y un testimonio tan claro que lo hemos venido estudiando en los salmos es el pecado del rey david cuando pecó con betzabel a ella pues la miró y luego la deseó sí estando él pues en su terrado y dice que sabes se estaba bañando entonces él mira a esa mujer que se estaba bañando luego pues él no solamente la miró sino que la deseó y después pues la tuvo con él entonces que vemos que el pecado entra por los ojos luego al corazón y por último a la acción y que y como también hemos estudiado y las que no han estudiado pues leas el primera de reyes si primera de samuel segunda pero de samuel donde encontramos la historia del rey david y las consecuencias de este pecado del rey david fueron terribles en la de la casa de david nunca se apartó el sufrimiento ni el dolor sino que es el sufrimiento y el dolor fue por siempre en la casa del rey david pero que nos enseña a nosotros también proverbios capítulo 6 verso 25 dice no codices su hermosura en tu corazón ni ella te prenda con sus ojos señor dice no codices su hermosura en tu corazón nadie puede codiciar absolutamente mirar desear eso es codiciar porque porque dios juzga dios juzga sobre el pecado y por ello nosotros sabemos sabemos y debemos que temerle al señor porque dios juzga el pecado dios es un dios que hace justicia y por lo tanto debemos nosotros debemos temer al señor como nos enseña proverbios capítulo 16 verso 6 dice con misericordia y verdad se corrige el pecado aquí el señor no está hablando a través de su misericordia nos está hablando a través de su gracia nos está hablando a través de su amor porque porque dice la palabra con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor del señor los hombres se apartan del mal sabemos que dios va a hacer justicia dios es un dios santo entonces él hará justicia hará el juzgará a todos nos juzgará porque porque todos tenemos que rendirle cuenta al señor por cuanto todos fallamos todos pecamos pero la palabra del señor dice que si nos arrepentimos de nuestros pecados fiel y fiel y justo es dios para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda culpa entonces que nos lleva a nosotros al arrepentimiento el temor del señor si el temor del señor nos aparta del pecado entonces miremos miremos algunos ejemplos donde dios mató a personas por haber pecado si y lo vamos a ir viendo poco a poco dios mató por ejemplo a onan por lo que hizo sexualmente si onan era hijo de judá y onan no quiso levantarle descendencia a su hermano sabiendo que la simiente no había de ser suya dice la palabra del señor que cada vez que tenía relaciones con la con la viuda que era la esposa del difunto de su hermano él derramaba el semi y el suelo y así evitaba que su hermano tuviera descendencia y dice que eso no le agradó a los ojos de dios entonces dios le quitó la vida también vemos nosotros otro ejemplo dios mató a un hombre por codicia y esto lo encontramos en el libro de lucas capítulo 12 del 15 al 21 el rico insensato este hombre pues tenía dice la palabra del señor muchos frutos y él pensaba dentro de sí diciendo que haré con con tantas cosas que tengo como como podré juntar todos mis frutos y dijo luego esto voy a hacer voy a derribar este mis graneros y voy a edificar mayores graneros y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma alma muchos bienes tienes almacenado para muchos años repósate come bebe regocíjate y le dijo el señor necio esta noche viene por tu alma y lo que has prevenido de quién será este es el hombre que es lleno de la avaricia y la avaricia también es lujuria también el señor nos dice en el libro de lucas 12 15 dice mirad guardados de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee y también también vamos a ver que dios mató un matrimonio si le quitó la vida un matrimonio si porque le quitó la vida este matrimonio por una mentira y eso lo encontramos en hechos capítulo 1 capítulo 5 verso del 1 al 10 y ese matrimonio era ananías y zafira ellos pues ellos se pusieron de acuerdo cuando vendieron la heredad y mintieron pues al apóstol pedro pero pedro le dijo que no le habían mentido a él sino que a dios es decir ellos se dejaron llevar por la avaricia por la lujuria si y dios por eso no la heredad y también ellos murieron también tenemos otro ejemplo si cuando dios mató a dos hombres por ofrecer una ofrenda no solicitada y esto lo y esto lo encontramos en levítico capítulo 10 verso del 1 al 2 hijo y estos fueron los hijos de harón que fue nadar y a mí ellos pues también dios le quitó la vida porque porque fueron fueron irreverentes ante la presencia del señor y también hubo otro hombre que dios le quitó la vida por sostener su arca para que no cayera al suelo y eso lo encontramos en segundo capítulo 6 del 6 al 7 y ese fue usa si ese fue usa entonces tengamos mucho cuidado si de lo que miramos de lo que deseamos y de lo que hagamos porque porque el mundo está lleno de entretenimiento diseñado para producir la lujuria y es fácil caer pues tenemos ese deseo en nuestro corazón de pecado siempre el deseo de pecar está en nuestro corazón y uno de ellos es el ocio si que proviene también de la lujuria es decir hay que evitar el el estar ocioso porque porque una mente ociosa una mente que no está ocupada en algo si es peligrosa porque porque esta te llevará al pecado como lo podemos ver aquí hay un ejemplo que por ejemplo cuando estamos cuando una mente o sea cuando la persona está ociosa está pensando en miles de cosas si entre ellas pues cosas incluso naturales pero no necesarias si porque porque son instintos naturales que pueden ser eliminados y estos son como por ejemplo la gula de comer alimentos refinados siempre estamos cuando estamos diciendo que quiero comer esto quiero comerlo aquí quiero comerlo de allá entonces la mente ociosa está produciendo miles de miles de pensamientos otro ejemplo tener instintos sexuales otro ejemplo no puede dormir si no es en una cama cómodas no se vuelve la persona ociosa se vuelve orgullosa y comienza a decir bueno yo esto no me merezco yo merezco tener otras cosas mejores y por qué soy así porque soy pobre porque no tengo lo que tengo lo que otros tienen y comienza la vanidad comienza pues los pensamientos que no agradan al señor una manera de evitar esto de evitar todas estas cosas si es llenar nuestra mente de la palabra de dios o sea aquí hay un consejo que podemos podemos ponerlo por por práctica si es comenzar a aprender los textos bíblicos comenzar a leer la palabra de dios y comenzamos este comenzar a memorizar las promesas lo que al padre le agrada también que hagamos entonces comenzar a memorizar así tenerlo siempre en nuestro corazón si tu mente está llena de la palabra de dios entonces estarás lista para luchar contra la lujuria porque aquí tenemos vienen otros ejemplos si porque no son naturales ni tampoco son necesarios son falsas necesidades inducidas por las convenciones sociales y estas son por ejemplo el poder el querer tener más estás ahí con la mente ociosa pensando ay señor por qué no tengo yo lo 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 que comienzas a ver la televisión y comienzas a ver cosas por qué no tengo yo eso para mí comienzas a pensar en las riquezas comienzas a pensar en el prestigio el prestigio social y bueno eso sí que es terrible el lujo comienzas yo quiero tener esto quiero tenerlo de allá yo quiero tener este el vestidos lindos quiero tener joyas quiero tener mucho dinero para salir para pasear para ir para ir a las fiestas para ir a los viajes cuánto no desean estar viajando 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 si por ejemplo también la belleza quiere ser más en el cuerpo que no estar contenta con su cuerpo que esto no me gusta que lo que tampoco me gusta y muchas muchas mujeres muchas mujeres por seguir esta por ser seducida por por esta por la lujuria muchas mujeres mueren mueren a diario en los quirófanos sí por ejemplo la cultura también es otra y el amor sí entonces si tu mente si tu mente está llena de la palabra de dios si tu mente si tu mente está llena de tu corazón está lleno de la de la palabra de dios entonces habrá paz en tu corazón tendrás pensamientos pensamientos que son guiados por el espíritu de dios y y siempre vas vas a orar de otra forma vas a orar como por ejemplo usando siempre las cosas naturales que son necesarias que son necesarias y que son necesidades primarias como lo son por ejemplo cuando se tiene hambre tú comes tú comes y alabas al señor y le das gracias a dios por lo que has comido sin estar relegando yo esto no merezco de comer esta comida no me gusta sino que con amor comes porque tienes hambre y le das gracias al señor porque te has saciado este has saciado tu necesidad segundo beber cuando tienes sed si tomas el agua tienes sed tomas y le das gracias al señor y también por ejemplo por ejemplo dormir cuando está cansado estás cansada te das gracias al señor por tu labor del día te va y luego pues alabas alabas a dios más porque te ha guardado desde el mal te ha guardado el peligro has trabajado le has dado las fuerzas y bueno entonces tu corazón tiene gratitud por el padre y aunque y aunque lo hagas por ejemplo acostadita en tu cama tal vez no no te arrodilles porque estás agotada estás cansada sin embargo dios acepta esa oración porque porque viene de un corazón agradecido de un corazón complacido de un corazón que le agradece al padre por todo por todas sus bendiciones por sus beneficios entonces eso sí es necesario en en primera timoteo 6 8 dice que teniendo sustento y abrigo dos cosas estemos contentas y con esto pues nos basta porque porque la raíz de todos los males está en el amor al dinero el cual codiciando dice dijo el apóstol pablo algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores entonces la respuesta contra la lujuria es temer a dios aquí está la respuesta contra la lujuria proverbios 3 7 dice no seas no seas salvo en tu propia opinión teme al señor y apártate del mal entonces aquel señor a través de su palabra nos enseña si que debemos hacer para sacar eso que que vamos viendo poco a poco examinando nuestra nuestras actitudes si es que realmente estas cosas existen en nuestra vida en nuestro corazón no seas sabio en tu propia opinión teme al señor y apártate del mal porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos los cada día cada día de nuestras vidas tenemos una lección usted tiene la lección cada segundo de su vida si elección que tenemos nosotras delante de dios es pecar o no pecar hacer la voluntad del padre o seguir la corriente al mundo y sabemos quién gobierna el mundo si entonces esa es la cuestión entonces la respuesta es el temor a dios porque porque cuando tememos al señor nos vamos a apartar del mal como dice aquí proverbios 3 7 si tememos al señor también si si tenemos el temor al señor no pecaremos si no no seguiremos con el pecado delictando delictando nuestro corazón pecaminoso no sino que nos vamos a apartar del mal los apóstoles advirtieron de forma extensa que debemos seguir los pasos del mesías y hacer su voluntad guardar su palabra guardar sus mandamientos guardar sus enseñanzas si eso nos manda el señor que hagamos su voluntad nuestro amado mesías dijo si me amáis guardar mis mandamientos guardar mi palabra mis instrucciones guardar mis consejos porque estos son consejos del padre para nosotros las esposas para para las madres para las hijas si esto esto no solamente es para para una determinada persona sino para todas todas las mujeres porque porque el diseño del señor ya lo vimos como es en proverbios 31 el diseño de la mujer virtuosa que es lo que hace la mujer virtuosa donde ella donde ella este pone su tiempo si donde lo emplea su tiempo y cómo lo genera su tiempo en primera de juan capítulo dos verso quince dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no no está en él vimos que la respuesta es el temor a dios si no tienes el temor a dios entonces pecarás delictándote delictando tu corazón pecaminoso porque sabemos que nosotros en nosotros no obra el bien como dijo el apóstol pablo en nosotras obra el mal sí por eso el apóstol el apóstol juan en primera de juan capítulo dos quince dice no améis al mundo porque nuestro corazón siempre está desvía amar lo que está viendo si y dice y dice por eso dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de dios permanece para siempre que se permanece para siempre adán y eva aquí vamos a irnos un poquito al inicio de la historia si en el principio adán y eva tenían todo lo que necesitaban en el jardín el señor los puso sobre todas las cosas a ellos y lo más importante entre adán y eva era que ellos tenían comunión con dios tenían una relación única preciosa con el padre si pero a pesar de esto cuando eva la engañó la serpiente dio al fruto prohibido lo deseó con todo su corazón ella lo vio lo deseó con todo su corazón y que hizo lo tomó tiempo después adán participó de su deseo y contra en y se fue él en contra del mandamiento que había recibido directamente del padre porque quien recibió el mandamiento fue adán y lo y él también fue seducido o sea miró el fruto luego lo tomó y también lo codició sí y esto me llevó a recordar también a ananías con zafiras ellos tuvieron el dinero de la heredad en sus manos lo vieron lo desearon y tomaron parte del dinero lo escondieron sí y mintieron al espíritu de dios es decir mintieron a dios y por eso dios los quitó de la tierra y aquí podemos ver también que adán y eva fueron quitados del lugar tan hermoso que ellos tenían y lo más importante su relación con el señor este se perdió o sea fue rota porque porque dios no puede tener jamás relación con el pecado así que es el pecado sí que podemos ver que dentro por los ojos llega al corazón y luego a la acción y después de eso viene la vergüenza y el arrepentimiento nosotras también tenemos todo lo que necesitamos para una vida plena productiva y enriquecedora como lo dice timoteo primera timoteo capítulo 6 verso 7 porque nada hemos traído a este mundo sin duda nada podemos sacar no hemos traído absolutamente nada como nacimos desnudos y como nos vamos también igual sí con la ropa que nos ponen pero o sea es porque nos ponen pero nada podemos llevar absolutamente nada y el señor y el señor aún va más allá todavía dice que deberíamos contentarnos con tener la comida y la vestimenta solamente con eso sí contenta de contener comida y contener la vestimenta además prometió que de estas dos cuestiones que nunca nunca les faltaría alimento a los hijos de dios como lo vemos en el libro de mateo mateo capítulo 6 verso 25 dice por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro padre celestial las alimenta no bailáis vosotros mucho más que ellas y quien de vosotros podrá por mucho que se afane añadí a su satura un codo y por el vestido porque os afanáis considera los lirios del campo como crecen no trabajan ni hilan pero os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno dios las la viste así no hará mucho más vosotros hombres de poca fe no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos porque los gentiles buscan todas estas cosas ya conocemos qué significa la palabra gentiles pero vuestro padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas más buscar primeramente el reino de dios su justicia y todas estas cosas o serán añadidas así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta cada día basta a cada día su propio mal y esto lo vimos de mateo como dije 6 del 25 al 34 así que no 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 os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá traerá su propio dice el señor su propio afán basta cada día su propio mal basta sin embargo las bendiciones de dios sobrepasan todas estas necesidades él nos da mucho más él nos da mucho más lo que necesitamos nos da implementos que se dio de cocina que la sala que la cama que las sábanas nos da zapatos nos da de todo el señor yo siempre observo mi vida y le digo al señor tú me has dado señor y me das mucho más de lo que yo necesito entonces el señor manda que no nos no nos afanemos porque eres dios de añadiduras él te va a añadir más porque él conoce tu necesidad así que dice el señor que nos contentemos con lo que tenemos y dejemos que cada día traiga su propio mal y nosotros sigamos adelante sí entonces entonces qué sucede con nosotros especialmente con nosotros las mujeres aún así al igual que adán y eva queremos más si no nos contentamos con lo que tenemos sino que aún queremos más queremos mucho más si ponemos los ojos y el corazón en la busca del placer del placer mundano intentamos así hacer necesidades necesidades legítimas de manera ilegítimas queremos hacemos cosas que no deberíamos hacer hacemos préstamos y luego no queremos no no podemos pagar por qué porque no nos alcanza hacemos cosas que no debemos hacer por qué porque queremos tener algo algo mejor queremos queremos tener lo que otra persona tiene el señor dice que no que nos contentemos por favor con lo que tenemos muchos buscan satisfacción sexual en otra persona o en imágenes pornográficas diseñadas para que se para que parezcan una persona real miramos lavamos los ojos y fantaseamos intentamos ser discretas pero apenas si apartamos la vista y esto cuando vemos esta parte de imágenes de imágenes pornográficas que papel que bueno a mi parecer parece que ninguna persona ninguna mujer lo ve pero no es así yo tengo tantos testimonios de mujeres que han sido atrapadas por las pornografías así que el señor nos manda a que pongamos nuestra mirada es en el reino de dios y justicia entonces la curiosidad si la curiosidad está a nuestros ojos el corazón se enreda entonces actuamos en función a nuestra locuria nos dejamos arrastrar por una situación por una determinada es este curiosidad pero después somos arrastradas somos engañadas somos seducidas sí y luego pues es ahí cuando somos provocadas dolor y al desengaño también podemos codiciar posesiones poder obtener una ambición orgullosa vemos lo que lo que tienen los demás y también lo queremos porque estamos siempre mirando que tienen la otra persona y yo no tengo incluso de esposos hay mujeres que miran el esposo desde de de su vecina y como el esposo es un buen esposo mía están mirando el esposo dice ese esposo sí que es bueno a la vecina así fuera mi esposo eso es lucuya eso nunca debemos nosotras ni siquiera este poner nuestros ojos en otra persona sino que debemos exponer nuestra mirada es en el señor y pedirle al señor si queremos que nuestros esposos cambien pedirle al señor señor yo quiero que mi esposo tenga un corazón como el tuyo señor y no hacer comparaciones porque las comparaciones no le agradan al señor y vemos también que vemos lo que tienen los demás como dije que quiere queremos tener sí y de esa manera engañamos nuestro corazón sí y no vamos a poder ser feliz porque porque estamos pensando siempre en lo en las cosas que tienen los demás y no en las cosas que tenemos que Dios nos ha dado siempre pensando en lo que tienen en las cosas que tienen los demás siempre pensando tal persona tiene tanto tínelo aquí tínelo allá y yo no lo tengo entonces cuando una persona está en esa posición esa persona se vuelve infeliz no puede ser feliz si tomamos decisiones entonces tomamos decisiones equivocadas para conseguirlo como dice primera de de timoteo capítulo 6 verso 9 porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y las y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición entonces la lujuria se opone al amor significa que significa desear compasión algo prohibido si ya sea un compañero de trabajo o una actriz codiciar una casa de lujo o autos de lujo si representan el comienzo de una mentira y a veces parece inofensivo no es decir yo quiero esa casa que veo ahí esa mansión que veo ahí y así yo quisiera tener una casa yo quiero tener un carro como el que veo pasar por ahí o yo voy a tener un día ese carro yo voy a tener un día esa casa entonces qué dice aquí que nos enseña el señor en su palabra dice que esa es una tentación hay personas que caen en ese lazo en muchas porque eso es codicia se son codicias necias engañosas que hunden a los hombres a la destrucción y a la perdición porque muchos de ellos por tenerla por tener lo que anhelan este se meten a deudas hacen negocios ilícito si entonces el señor manda dice que nos apartemos de todas esas cosas si porque la lujuria se dice se opone al amor entonces significa eso desear significa desear compasión algo prohibido y en el caso por ejemplo de un creyente es el primer paso para salir de la comunión de dios y también la comunión con los hermanos porque se aparta del ser esto se debe esto se debe a que cada objeto de mi furia ya sea este algo algo pequeño que usted dice bueno esto es pequeño esto no me va a llevar al mal pero recordemos que en poco tiempo pues esta persona que pensó que eso no era tan peligroso cae en terrible pues terrible este en terrible pos se va hundiendo poco a poco entonces la persona o la este cosa que parece prometer una satisfacción absoluta se asemeja más dice a un pozo de sin fondo de anhelos insatisfecho la persona o la cosa que parece prometer una satisfacción absoluta se asemeja más a un pozo sin fondo de anhelos insatisfecho la lujuria siempre genera más lujuria como también lo dice santiago capítulo 4 verso 1 de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros terrible no lo que dice el señor lo que nos muestra el señor de dónde vienen las guerras de dónde vienen los pleitos entre vosotros no es de vuestros de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros entonces la lujuria logra que estés descontenta por ejemplo con el esposo porque el esposo no le puede dar lo que tanto ella como vimos en el principio tiene puesta su mirada en ella mismo y cree que ella lo merece todo entonces la lujuria genera enojo adormece el corazón y destruye los matrimonios lleva a la desolación en lugar de a la plenitud entonces es hora de desmascarar la lujuria y mostrar que es en verdad una sede equivocada de satisfacción que sólo dios puede saciar si es hora de desmascararla si a veces no estamos contenta con lo que dios nos ha dado y eso es la lujuria la lujuria es como una luz de advertencia en el tablero de mandos de nuestro corazón que nos da alerta si es que no le estamos dando por ejemplo entrada no estamos permitiendo al señor que con su amor entre y nos llene cuando tiene los ojos y el corazón puesto en el señor todas tus acciones te guiarán a un gozo duradero en lugar de ciclos indeterminables de reproche y condenación que es lo que nos dice nosotros el apóstol pedro en su carta segunda de pedro 1 3 dice su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como dios manda verso 4 así dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos lleguen a tener parte de la naturaleza divina entonces aquí aquí el señor es claro si nos dice que después de que hayamos escapado porque recordemos que el que gobierna este mundo es satanás si el príncipe de las tinieblas y todo lo que hay en el mundo como vimos en primera de juan si todo lo que hay en el mundo procede de él y el mundo pasa y sus deseos pero más el que hace la voluntad del señor este permanece para siempre y aquí vienen unas preguntas y las preguntas son estas para ya ir concluyendo estás cansada de que la lucuria te mienta estás cansada de tanto pedir y no estar contenta con lo que tienes estás harta de crecer o de creer que los placeres prohibidos pueden mantenerte feliz y contenta son preguntas para examinar reflexionarlas si estás cansadas si estás de harta de creer que los placeres prohibidos pueden mantenerte feliz y contenta entonces comienza a poner tus ojos en la palabra de Dios la palabra de Dios que es perfecta que convierte el alma la palabra de Dios que nos enseña a vivir una vida una vida tranquila llena de paz de gozo aún con lo que tenemos aún con lo poco que tenemos porque mejores es como dijo el rey Salomón en proverbios que mejor es un pan sin deuda que un pan con deudas dice que más feliz es el jornalero que gana su jornal diario antes que el empresario que vive tan endeudado y que aunque coma deleites sin embargo ese pan no no es agradable a su a su vientre porque razón porque está todo estresado está todo preocupado todo airado sí entonces pongamos la nuestra mirada en la palabra de Dios y dejar que sus promesas de paz y libertad se abran se abran paso a nuestro corazón que siempre estén en nuestro corazón que llenen nuestro corazón entonces al cuando hacemos esto a diario vamos a recibir ese amor incondicional porque hemos hablado aquí del amor incondicional como yo podría amar a mi esposo con un amor incondicional despojándonos de todas estas cosas de todos estos estos parásitos que poco a poco vamos descubriendo sí entonces vamos a dar ese amor incondicional porque porque él ya lo puso sí ya lo ha probado en nuestro corazón y por medio de quién por medio de Jesús por medio de la cruz entonces vuelve tu mirada vuelve tu mirada a tu esposo vuelve a poner tus ojos a tu esposo no importa los años que los años que tengas de casada no importa que sean 40 no importa que sean 30 20 5 1 vuelve a mirar a tu esposo vuelve a poner los ojos y el corazón en tu esposo como dice el señor el señor lo dijo porque cuando le preguntaron a Jesús a nuestro amado Mesías sobre el matrimonio él respondió y les dijo no habéis leído que el que los hizo al principio macho y hembra los hizo verso 5 y dijo por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán dos en una carne dos en una carne ya no van a ser más dos dos en una carne así que no son más dos sino una carne por tanto lo que Dios juntó no no lo separe el hombre esta es una ley es un mandamiento que el señor manda que la mujer no se separe de su mamí y el marido no se separe de su mujer porque ya no son dos los dos ahora son una sola carne y una sola carne no se puede separar una vez mi esposo me dijo mi amor usted y yo somos como la leche y el café revuelto ya no se puede separar y yo me acordaba de justamente de este texto bíblico que habló nuestro amado Mesías ya es uno solo ya no son más dos son uno solo que hermosa la palabra de Dios que nos enseña nos enseña nuestro rol y nos muestra su diseño este es el diseño del padre no el diseño del mundo el mundo dice ah te hace sufrir no estás contenta pues déjalo y búscate otro ah no estás contenta con lo que te da tu marido entonces déjalo búscate otro que otro si te va a dar ese es el diseño del mundo pero el diseño del señor no el diseño del señor es que asume uno solo por lo tanto el hombre no se separe de su mujer ni la mujer se separe de su marido y también en Juan en Juan capítulo primera de Juan capítulo dos quince dice no amen al mundo y cuando dice no amen al mundo es que sus ojos de ahora en adelante está en su esposo su esposo es su mundo ni nada de lo que haya en el mundo si alguien ama al mundo no tiene el amor del padre porque nada de lo que hay en el mundo los malos deseos del cuerpo la codicia de los ojos la arrogancia de la vida provienen del padre no provienen del padre del mundo y quién es el padre del mundo satanás y todos sus demonios verso 17 el mundo se acaba con sus malos deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre entonces cómo vamos a permanecer para siempre haciendo la voluntad del padre mujer estás casada quédate con tu marido quédate con tu esposo no te separes de él a no ser a no ser que él sea un peligro para tu vida que tu vida esté peligrando que la vida de tu hijo esté peligrando entonces ahí se puede separar y que esté con otra mujer porque por causa de adulterio también es permitido el divorcio pero antes no sino que aprende a amar a tu esposo y me gusta esta esta imagen que traje aquí de esta esposa con tanto amor para con su esposo mirando a su esposo así debemos amar a nuestro esposo mirar a nuestro esposo con amor no con enojo no con miras porque muchas veces miramos a nuestro esposo con miras nos enojamos y y queremos queremos lanzarnos por nuestros ojos sobre sobre nuestro esposo debemos ser debemos ser muy pero muy este rescatadas sabias para poder dirigirnos a nuestro esposo y cuando nosotras nos dirigimos con respeto a nuestro esposo ellos también nos van a respetar porque porque usted está poniendo el ejemplo usted está siendo de modelo para con su esposo entonces qué significa qué significa la frase si alguno ama al mundo el amor del padre no habita en él bueno significa que es el más importante de los menos entendidos la gente dice que no ama el mundo pero la gente ama el mundo ama las cosas que tiene el mundo si aún no lo hemos entendido no hemos entendido realmente lo que significa no amar al mundo cuando hablamos de santidad tenemos que hablar de no amar el mundo en el sentido real y verdadero yo no amo las cosas del mundo no sigo la corriente del mundo no sigo a los que siguen las corrientes del mundo porque las malas compañías corrompen no puedo seguir no puedo seguir con alguien o sea con alguien o con amistades que no aman al señor yo no puedo continuar con ellas porque son del mundo y yo estoy en el mundo es verdad yo estoy en el mundo pero ya no soy del mundo porque porque el señor me compró a precio de sangre pagó un precio por mí por lo tanto ya no le pertenezco al mundo le pertenezco al señor entonces yo tengo que vivir en el mundo pero sabiendo que no soy del mundo dijo el apóstol pablo este que nosotros tenemos que compartir la palabra del señor a los que no conocen del que no conocen de él si y con los incrédulos con los con los que dicen conocer el señor pero que no viven la palabra que ni siquiera nos juntemos pero a veces nos equivocamos a veces creemos que que como esa persona no conoce el señor y yo tengo que compartir la palabra voy voy a comer con esa persona me voy a a una fiesta con esta persona porque sé que no conoce el señor pero que yo le voy a aplicar la palabra eso es un engaño de satanás tú no puedes participar con las cosas del mundo porque porque vas a ver las cosas del mundo música del mundo la gente vas a oír las cosas que hablan la gente del mundo pero no vas a oír no vas no vas a oír las cosas de dios o sea no va a ser para ti no va a ser de edificación no te vas a edificar todo lo contrario te puede ir apartando poco a poco sin darte cuenta del camino entonces no ya el mundo ya no viven porque en mí vive Cristo vive Yeshua vive el señor que me compró que no pertenezco a las vitrinas del mundo ahora pertenezco a la vitrina de Jesús soy vasija ahora en las manos de mi alfarero que él me va a usar pero con la sabiduría de su gracia y de su amor con la sabiduría por eso el señor este dice que la mujer sabia edifica su casa la mujer sabia edifica el camino donde va la mujer sabia sabe con quién anda con quién se junta con quién camina la mujer sabia que sabe cómo se viste que se pone la la mujer sabia sabe cómo se peina por eso el apóstol Pedro dice que la mujer no debe este peinarse con peinados ostentosos ni con ropas caras la mujer sabia sabe cómo ella andar porque el camino del señor es muy lindo para los que aman al señor pero para el mundo no para el mundo es vístete como tú quieres vestirte usa la este ponte a la moda pero que nos enseña el señor su palabra que nos debemos vestir con recato ser muy pero muy este prudentes para vestirnos entonces las cosas entonces las cosas del mundo se desvanecen rápidamente y mueren lejos esto es como nos dice aquí el señor el mundo se acaba con los más con sus malos deseos pero el que hace la voluntad del señor permanece para siempre para siempre entonces el amor de dios nunca se cansará entonces amadas hermanas examinémonos y no le demos la espalda a dios por qué por qué no le debemos darle espalda a dios porque un día nos presentaremos delante del cara a cara y daremos cuenta por nuestros años por lo que oímos y no hicimos daremos cuenta así que entregale tu corazón y no solamente entregale tu corazón ahora sino que también entregale el corazón de tu esposo entregale el corazón de tu esposo para que el señor trabaje tanto en el tuyo como en el de tu esposo porque eso hace la mujer sabia la mujer sabia va al alfarero al que lo hizo porque el señor dice en su palabra ahí en el salmo 100 que oveja de su prado somos no nos hicimos nosotras a nosotras mismos que nos hizo entonces entregale tu esposo este al alfarero toma tu esposo le señor te entrego mi vida mi corazón pero también te entrego aquel corazón que me lo diste me lo uniste al mío en uno solo mi esposo para que él también los trabaje al igual que el tuyo si y ríndete a él y al rendirte pues alcanzarás no solamente tú sino que también tu esposo alcanzará el perdón de Dios por sus pecados y la paz del señor que sobrepasa tu entendimiento nos guardará por siempre esto hace una mujer una mujer sana así que hasta aquí este tema del el tema sobre la lujuria y el amor desecha la lujuria y le quedamos con el desafío para esta semana entonces identifica todo objeto de lujuria en tu vida y quítalo y distingue cada mentira que has tragado al buscar placer prohibido y recházalo comienza tú a hacerlo porque no se puede permitir que la lujuria viva en una habitación trasera de tu casa porque a veces permitimos que la lujuria viva en una habitación trasera de nuestra casa ahí esté entonces quítala hay que matarla destruirla y destruirla hoy mismo y reemplazarla con las promesas de Dios y con un corazón lleno de amor perfecto y luego pues después que ya lo hayas hecho comienza a escribir aquí en tu libro en tu cuaderno de el desafío reconstruyendo mi hogar y aquí vienen las preguntas para que te queden las puedas examinar y puedas escribirla también aquí en tu cuaderno y la primera pregunta es ¿qué área de lujuria identificaste? si por ejemplo tenías deseo deseo de comprar ropa deseo de comprar joyas alajas deseo de qué sé yo de tener cosas que que no son necesarias entonces tú tienes que examinarlas otra pregunta ¿qué precio te ha hecho pagar con el tiempo? la semana pasada en el desafío anterior vimos vimos tantos parásitos que se que se prenden en en la esposa en el esposo pero estamos hablando de la esposa entonces había que quitarlo no sé no sé cómo estás en tu trabajo sí porque estamos estamos reconstruyendo y cuando uno dice reconstruyendo estamos quitando lo que no vale y para reemplazarlo con lo que realmente es bueno y productivo ¿qué precio te ha hecho pagar con el tiempo? y luego pues después de esta pregunta escribe sobre tu nuevo compromiso de buscar a Dios y también pues incluye a tu esposa y y Dios pues seguirá obrando en tu vida otra pregunta ¿cómo te he alejado de la persona que quieres ser? o sea ¿cómo te he alejado todas estas cosas? ¿cómo te he alejado de la persona que quieres ser? ¿cómo soñaste ser? ¿y cómo cómo estás ahora? entonces luego quedamos con este versículo para que quede en nuestro corazón y memorizarlo porque es muy importante que lo memoricemos en primera de Pedro donde dice como libres pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacerlo malo sino como siervo de Dios el Señor dice en su palabra y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre entonces conociendo esta verdad como dice el apóstol Pedro ya no ya no tomamos esa esa libertad como para hacerlo malo sino para ser siervos de Dios vamos vamos a salir de esa esclavitud del pecado y ahora pues vamos a ser siervas del Señor andar como libres ¿sí? libres para hacer la voluntad del Padre libre para hacer para hacer lo que nos manda ser libres para para amarlo a Dios y con ese mismo amor con que amamos a Dios también amar a nuestro esposo amar a nuestros hijos recordemos que nuestros hijos son las nubes de testigo que tenemos al frente ellos nos están mirando ellos están aprendiendo de nosotras de las mamitas están aprendiendo a ser esposas están aprendiendo a ser madres están aprendiendo a ser esposos a ser padres ellos están aprendiendo porque tienen maestros y los maestros de sus hijos de los niños de los jóvenes el día de mañana son los padres por eso nos dice el apóstol el apóstol Pedro andad como libres pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad sino como libres enseñando lo bueno enseñando todo lo honesto todo lo puro todo lo de buen de buen espíritu como dice ahí en el libro de Gálatas capítulo 5 verso del 24 en adelante hagamos todo lo bueno hagamos lo que el Señor manda que hagamos enseñando siempre lo que Dios manda que nosotras vivamos y andemos en ello eso debemos enseñar por eso el Señor dice que debemos guardar su palabra ponerla y ponerla por obra guardarla atesorarla y ponerla por obra así que hasta aquí la reflexión del desafío 24 oramos amadas hermanas Padre te damos gracias por tu palabra palabra que es hermosa tu palabra que nos orienta que nos enseña que nos instruye nos capacita tu palabra Señor que nos permite mirar nuestras actitudes como un espejo Señor hoy te doy las gracias te doy las gracias Señor porque nos has hablado Señor gracias Señor porque me has hablado a mí Señor y creo finalmente que me has hablado a cada una de esas mujeres a cada una de ellas hoy te pido perdón Padre amado te pedimos perdón por nuestros pecados porque reconocemos Señor que te hemos fallado como esposas te hemos fallado como madres como hijas te hemos fallado Señor pero queremos Padre que nos perdones y anhelamos Señor hacer tu voluntad por eso en esta hora Padre una vez más Señor te ruego que que cada una de estas enseñanzas Señor este desafío que hemos venido Señor hablando Padre que hemos venido tratando Padre con este grupo de mujeres Señor tú llegues al corazón de ellas Señor llegues al corazón de cada una de estas mujeres y las fortalezcas Padre las animes Señor a seguir adelante Padre haciendo tu voluntad a veces no es fácil Señor pero yo te ruego Señor que le des las fuerzas para que lo hagan Padre y que Padre cada una de nosotras aprendamos a ser mujeres virtuosas como la mujer que habla Proverbios 31 Señor que no nos dejemos llevar por el ocio Señor por estar Señor pensando en cosas Señor que no nos van a dar Señor no nos van a hacer ningún bien no nos van a fructificar todo lo contrario Señor nos van a hacer mal permite Señor que cada una de estas mujeres que están aquí las que van a oír este estudio oh Padre amado se siembren Padre en tu palabra que tu palabra Señor Padre eterno Señor se haga raíz en el corazón de estas mujeres que tu palabra fluya Señor en estas mujeres Señor que tu palabra se haga Señor carne en estas mujeres para que sean esposas Señor saludables vigorosas hermosas Señor para que sean madres de ejemplo Padre para que sean abuelas Señor Padre amado que marquen barreras Padre hoy te ruego por cada una de ellas como por mi vida Señor sigue obrando sigue glorificándote en nuestras vidas enseñándonos Padre y sobre todas las cosas oh Dios permítenos Señor Padre recibir estas enseñanzas con un espíritu de humildad y con un espíritu Señor de obediencia porque solamente así podremos analizar Padre nuestro ropero solo así podemos Padre analizar y ver y escarbar en nuestra maleta Señor de sentimientos de pensamientos que están escondidos Señor y que muchas veces Padre se esconden aún más permítenos echar fuera Señor esa habitación Señor de lujuria esa habitación llena Señor de tantos parásitos oh Dios para que podamos resplandecer Señor y podamos ser luz en medio de las tinieblas hoy te doy las gracias una vez más Padre por tu amor por tu perdón y por la ayuda Señor por la bendición que creo finalmente Señor que seguirá sobrando en este grupo de mujeres como en cada una Señor de las que van a escuchar ese estudio gracias por sus vidas gracias por tu palabra gracias Señor por la instrucción gracias Señor mil gracias Padre en el nombre de Jesué por sus méritos le damos eternamente las gracias amén amén y amén